El Perú vive desde fines de la última década del siglo XX un sostenido crecimiento de la industria de la construcción, impulsado sobre todo por el aumento de los ingresos económicos de los hogares, las mayores inversiones públicas y privadas, ambas consecuencia directa del crecimiento económico y asimismo por la mejora de las condiciones de financiamiento para la adquisición de viviendas públicas. Se trata sin duda del duradero boom del sector inmobiliario peruano. Nuestra ciudad no es ajena a este fenómeno y goza también desde hace unos años de este crecimiento inmobiliario gracias a la inversión privada que no duda en apostar por Huacho y su gente. Foulinsac, una reconocida empresa nacional en el rubro de la construcción, se encuentra realizando trabajos de edificación del proyecto multifamiliar de vivienda denominado Residencial San Isidro. Amables televidentes, nos encontramos en la localidad de Hualmay, específicamente en el sector denominado Mateo Pumacagua. Estamos observando cómo se está desarrollando un proyecto multivivienda realmente ambicioso. Caballero, bienvenido. Buenos días. Bueno, en primer lugar somos nosotros Foulinsac, promotores de construcción y nuestra representante en Huacho es la empresa Nortinsac, que es nuestra representante de ventas y nuestra oficina está ubicada en la avenida 28 de julio. Explíquenos, ¿en qué consiste este proyecto, esta inversión? El proyecto se denomina Residencial San Isidro, es un proyecto multifamiliar de vivienda. Estamos ubicados acá en Hualmay, en una zona de desarrollo y crecimiento urbano privilegiado del distrito de Hualmay y la provincia de Huabra. Estamos desarrollando un proyecto multifamiliar de vivienda denominado Residencial San Isidro, al mejor estilo de la capital, en una zona de desarrollo y crecimiento urbano privilegiado del distrito de Hualmay y la provincia de Huabra. Exactamente estamos ubicados en la avenida Mateo Pumacagua, la tercera cuadra. ¿Podría explicarnos cuáles son las bondades geográficas de este proyecto? En principio, como podrán apreciar, se están haciendo trabajos de agua, desagüe, pistas y veredas, los cuales quedarán culminadas en aproximadamente un mes, quedando todo el perímetro con vías de acceso adecuadas. Es así que tendremos asfaltado nuestro frente urbanístico, la avenida Mateo Pumacagua, igualmente las paralelas Mariano Melgar, la avenida Juan José Crespo y las avenidas colindantes Antonio Raimondi y San Martín de Porres. Todo esto complementa este damero urbanístico, dando un fácil acceso al centro de Huacho, que está a solo 5 minutos ruta, hacia Carquí y a la Panamericana Norte, que también está a 5 minutos. Respecto a los servicios, tenemos la Universidad de las Peruanas, que está muy cerca, importantes colegios emblemáticos, cercanía a mercados, postas y centros de salud. Todo esto, como repetimos, convierte al proyecto residencial San Isidro en el mejor proyecto multifamiliar de vivienda. Ok, correcto. Ahora vamos a entrar al proyecto. ¿En qué consiste específicamente este... El proyecto residencial San Isidro se está desarrollando en una extensión de terreno de un poco más de 7.100 metros cuadrados. Se va a desarrollar 20 edificios de 5 pisos cada uno. Cada edificio va a contar con 10 departamentos. El proyecto en sí va a tener áreas verdes, iluminación exterior, una garita de control, de seguridad. También pistas internas, estacionamiento de vehículos. Entramos a un departamento. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuáles son las características de los departamentos? Cada departamento tiene un área de 70.000 metros cuadrados. Tiene una excelente distribución. Vamos a contar con tres dormitorios, de los cuales un dormitorio es principal y tiene incorporado un baño. Tiene un baño de visitas, una sala comedor, una cocina, una lavandería. Tiene dos vías de acceso, que sería la vía de acceso principal y la vía de servicio. Respecto a los excavados podemos señalar lo siguiente. Las ventanas serán de vidrio en color con un sistema de ventanas de aluminio tipo Nova. Los pisos en su totalidad serán de cerámico en colores, tonos modernos y elegantes, que darán una ventaja para la limpieza y higiene. Contará con grifería plastificada, cromada, de alta resistencia. Las puertas principales y la puerta de servicio serán de madera panelada. Las puertas interiores serán en MDF, contraplacadas, pintadas. Bueno, hemos conocido entonces el perímetro, estamos ya dentro del proyecto, sin embargo, bueno, una preocupación siempre de los propietarios de un inmueble es el tema de que vivimos en un país altamente sísmico. ¿Cuáles son los detalles específicos sobre esta construcción? Este proyecto ha sido concebido estructuralmente con las exigencias actuales de construcción. Son edificios antisísmicos ejecutados con procesos modernos constructivos y tienen la capacidad de absorber y amortiguar en gran parte el embate de las ondas sísmicas. El proyecto se ha desarrollado con el sistema de placas y paredes de ladrillos. Las características de estas construcciones modernas radican en que están hechos para que el embate de las ondas sísmicas y de la violencia del sismo las paredes y la placa lo soporten, así aliviando las tensiones del edificio en conjunto. Sin embargo, el conjunto estructural y el soporte de todo el edificio asimilará estoicamente el movimiento de una medida superior a las edificaciones ya existentes. Estos edificios tienen un mejoramiento de suelo, es decir, se le ha puesto un subcimiento que se aloja a dos metros y medio a tres metros de profundidad, que es la profundidad donde se encuentra el canto rodado. Se cuenta con una cantidad de cierre correcta y la dosificación de concreto adecuada para garantizar la seguridad. Los techos tienen un sistema constructivo moderno, que es el sistema de viguetas pre-tensadas que dan mejor flexibilidad y resistencia a los sismos. Algo notable en el boom constructivo es que la mayor demanda de viviendas responde al creciente número de familias que tienen relativamente mayores ingresos económicos y, por tanto, capacidad de adquirir créditos hipotecarios, asimismo a que las tasas de interés y las cuotas les resultan asequibles. Bueno, ya tenemos entonces vías de acceso. Estamos solo a cinco minutos de Huacho. Tenemos los servicios básicos, contamos también con una serie de servicios, universidades, colegios, todo está realmente cerca de este lugar. Lo más importante, la seguridad, la construcción. Estamos observando los detalles de cómo se está edificando este proyecto inmobiliario. Y ahora vamos a los precios. ¿Cuánto cuesta un departamento en este lugar? Respecto a los precios, te puedo comentar que está a un precio muy cómodo, en nuevos soles, en un precio de introducción. Están muy cómodos y competitivos, ¿no? Como por ejemplo, el primer piso está a 124.990 soles. El segundo piso está a 116.990 soles. El tercer piso se puede encontrar a 110.990 soles. El cuarto piso está a un precio de 105.990 soles. Y el quinto y último piso sería a 99.990 soles. Respecto al financiamiento, el comprador se puede acercar a cualquier entidad bancaria o financiera y acceder al crédito mi vivienda, ¿no? Haciéndose acogedor del bono del buen pagador. También son valederos los créditos hipotecarios. Compra con financiamiento directo, inclusive podríamos aceptar terrenos o casas como parte de pago. Las dos torres, es decir, los 20 departamentos que se están ejecutando en este momento, se entregarán aproximadamente dentro de cuatro meses, es decir, en marzo de 2013. Ubicada en el distrito de Walmay, la residencial San Isidro apunta a convertirse en la mejor opción para quienes están en busca de un departamento. Correcto. Entonces, las personas interesadas se pueden acercar a Nortinsac, que están ubicados en la avenida 28 de Julio, en los altos de Electrogar, la quinta cuadra, en el centro de Huacho. Así es, las oficinas están en avenida 28 de Julio, 590, oficina 201. O también nos pueden encontrar en la caseta de obra para que constaten los avances de esta magnífica obra. En nuestro teléfono son el 239-5136 y al 941-7296-08, donde lo podemos atender gustosamente.